Ahora el tercer relato. Venía trabajando la idea de una bioética diferente porque yo me formé en España, en la Universidad de Oviedo, Asturias, y luego el doctorado. Cuando yo fui con mi título y con mis libros, algo no encajaba, no encastraba. Tenía que replantear seriamente y de manera inteligente la cuestión. Empecé a intuir la necesidad de hablar de una bioética operativa. Una bioética operativa. Por ejemplo, el principalismo es liberal, donde el individuo tiene un valor muy importante, pero mirando a mi alrededor era más comunitario, incluso utilitarismo era más social. Y entendí que ese individualismo no podía funcionar porque la idea de comunidad es muy fuerte en mi país porque la gente no tiene recursos. Cuando alguien se enferma, cuando alguien sufre, es la solidaridad lo que hace posible que se salve. Entonces, sobre eso tenía que trabajar. ¿Hay una bioética para los que tienen...? ¿Concreta? ¿Otra no? Bueno, ok. Entonces, empecé a hablar de una bioética operativa en contraposición a una bioética enclaustrada, de los claustros. Y en un congreso internacional en Gijón, en España, le conocí a Bolnei Garrafa. Bolnei Garrafa es un bioeticista muy famoso en Brasil y él desarrolló la bioética de la intervención. La bioética de la intervención es justamente esto. La bioética que tiene en cuenta los elementos que son persistentes y emergentes. Hay elementos que son persistentes, como la desigualdad, la pobreza. Y emergentes los temas de la biotecnología, de la robótica. Y entonces la bioética tiene que tener la suficiente versatilidad. Versatilidad como para fortalecer las políticas públicas. Ahora, ¿cuál es el deseo? Mi deseo es que la gente entienda que la bioética no es neutra. Y que la bioética tiene que comprometerse políticamente con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. Con una mayoría de una realidad. En mi caso, 40-50% de la población paraguaya es pobre. Yo no puedo tener una bioética. La gente se está muriendo de enfermedades que bien podrían ser tratadas si es que el Estado Social de Derecho funciona bien. Porque la fórmula constitucional de mi país es Estado Social de Derecho. Eso tiene consecuencias. Ok, entonces. Uno, que la bioética no es neutral. Ninguna de las bioéticas que existen. Todas tienen un interés. Dos, la bioética no es aséptica. La bioética puede gustar o no. La bioética puede que no le guste al médico, por ejemplo. Porque plantea cuestiones filosóficas, morales, que el médico dice no. No, no, no. La bioética tiene ese compromiso. Hay dos tipos de comités. Están los comités hospitalarios, pero están las comisiones nacionales. Las comisiones nacionales son de los gobiernos. Se plantea una situación. La niña, la filia de un joven, la niña se llama Bianca. Bianca tiene, creo que tiene tres años, como mucho. Bianca tiene atrofia muscular espinal. Llega a la Comisión Nacional de Bioética el pedido de los médicos y de los padres para que el Estado compre el medicamento. Un medicamento caro. Muy caro. La Comisión Nacional de Bioética dice que no. Les voy a contar. Me llaman de la radio. Me llaman de la radio. Un escándalo. Y yo me posicioné y dije que no hace falta que la Comisión Nacional de Bioética diga que Bianca tiene que tener su medicamento. Que hay que mirar la Constitución Nacional de un Estado Social de Derecho donde dice se protege la vida desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción el Estado es responsable de la vida de cualquier persona. Ok. Yo me posicioné políticamente ante esta situación. Diez colegas bioeticistas renunciaron de vergüenza después. La bioética la bioética es poderosa cuando se asume una postura. Creo yo que en ese sentido la bioética tiene que estar atenta políticamente hablando. Atenta. Atenta. Y finalmente desde el punto de vista de la tecnología es que la tecnología sea accesible para que vivamos mejor. Bifo Verardi tiene todo un desarrollo sobre esto. No para vivir peor. No para estar angustiados estresados. Para tener más tiempo para estar con nuestros hijos. Si podemos ser más felices. Y sin perder de vista y aquí voy a usar un término guaraní el tekoja. Teko es existencia en guaraní. Y ja es el lugar de la existencia. No es la casa. No es la comunidad. Teko es existencia. Ja es el lugar de la existencia. Pero el lugar de la existencia no es la casa. No es el barrio. Es el lugar donde están tus afectos. Esto es un tekoja. Sí. porque hay comunicación hay afectos. Entonces si la tecnología puede ayudarnos a cuidar el lugar de la existencia considero que nos va a ayudar mucho. Y finalmente para terminar creo que la conversación el debate es y va a seguir siendo el gran valor de los seres humanos. Que la inteligencia artificial va a tardar mucho todavía en organizar una escena como esta. Eso es lo que les quería contar. Yo pido disculpas. No, gracias. Gracias.